¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Espero que estéis genial. Bueno, el vídeo de hoy es una petición que me la ha hecho bastante gente, no puedo decir nombres porque ha sido bastante gente. Y bueno, es mi colección de maquillaje actualizada. No he comprado mucho de la última vez que... bueno, de la primera vez que hice el vídeo de mi colección de maquillaje, pero sí que he comprado algunas cosillas. Así que, bueno, he pensado que os puedo hacer otra vez el vídeo y que espero que os guste. Así que nada, os dejo el vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao! Bueno, pues la cajita que tengo en maquillaje es esta. Y aquí está todo mi maquillaje. Está en la mesita de noche. Y bueno, voy a sacar todo esto y la tapa para que podáis verlo mejor. Bueno, pues esta es la cajita sin la tapa. Y deciros que está distribuida en cajitas individuales, que se quitan y se puede quedar la caja sola. O dejarlo con las cajitas. A mí me es más fácil con las cajitas y por eso lo tengo así. Y bueno, voy a ir sacando poco a poco y os voy enseñando. En la primera cajita tengo lo que son polvos bronceadores y para matificar. El que uso más es este, el Stay Matte de Rimmel. Luego tengo dos de L'Oreal, que son diferentes tonos. Y el Toast que iba con la Glamour. En la segunda cajita tengo lo que más uso para cuando me maquillo y eso. Lo tengo aquí apartado del resto, así me es más fácil encontrarlo. Y tengo la base, que es esta, en el tono 40. Tengo el Rimmel de Astor, que es el que más uso. Y tengo dos eyeliners, que los dos son de Essence. Este es el Black Fever. Y este es el Extra Long Lasting. En la tercera cajita tengo lo que viene a ser Rimmels y, bueno, cosas varias. Tengo este concealer de Rimmel. Este coverstick de Essence. Y el infalible 16 horas de L'Oreal. Lo demás, bueno, tengo... Este es de los chinos. Este es de Astor. Y este es de Avon. Y tengo este Rimmel de L'Oreal. Y este de Rimmel London. En la cuarta cajita tengo lo que son brillos de labios y glosses. El que más me gusta es este, el Super Stay de Maybelline. El Team Gloss. Y lo tengo en ese tono. Y, bueno, tengo bastantes brillos, que no uso ninguno, pero bueno. Tengo este labial de Avon. Y tengo este hidratante de Neutrogena. Lo demás, pues son brillos de PHD, de Hello Kitty. Tengo de todo. Este es de la farmacia, que me va muy bien cuando tengo los labios muy cortados. Y, bueno, tengo de todo. En la siguiente cajita tengo lo que son cosas que no uso. O que uso muy poco. Por ejemplo, estas dos bases, que son el mismo tono, de larga duración, de Deli Plus. Es el tono 03. Tengo esta base de Clinique, que aún la tengo que usar. Lápices de ojos tipo esto. Esto, que es para cuando te pasas lo de la uña, pues te pones esto y se te quita el trozo que has pasado. Tengo un eyeliner de Essence para reponer los sticks de la manicura francesa, más lápiz de ojos y, bueno, muestras de colonias también tengo y tengo un poco de todo aquí. En otra cajita tengo sombras de ojos y, bueno, tengo ese blush, que es el tono 10, adorable. Y, bueno, es así. No sé, no creo que se pueda apreciar mucho. Pero, bueno. Tengo una esponjita para maquillarme. Un cuarteto de Essence, que es el 05 To Die For. Tengo eso que me lo regaló Judith, del canal Por Pura Fantasía, que muchísimas gracias, guapa, ya te lo dije en su día y que las uso de vez en cuando. Eso, pues una sombra de ojos de Eugène. No sé, eso era de mi madre y lo tengo yo aquí. Otra paleta de sombras de Vanessa, también tiene muchos años. Un pigmento de Giselle Denisse, que es el 07. Y es muy bonito, lo que pasa que no lo puedo abrir porque si lo abro, bueno, a ver. El pigmento es así. No os hago swatch porque esto es una guarrería. Y tengo, bueno, lo tengo aquí y no lo he estrenado ni nada. Y por último tengo esa paleta. Que ya podéis ver los colores. En otra cajita tengo esto. Que, bueno, son la base de Astor, la HD, en el tono 012 natural. En la Alabot Matte de Essence. En el tono 20, Mad Nude. Una esponjita que está sucia. Que es la que uso para la base de maquillaje. Sticks para las uñas. Tengo este. Tengo estas pegatinas. Tengo este. Y tengo esto de Deli Plus porque aún no lo he usado. Tengo las uñas postizas de Hello Kitty que me regaló mi mejor amiga. Y, bueno, las tengo aquí que aún me las tengo que poner. Estoy encontrando una ocasión especial para ponérmelas. Y no sé, a ver cuándo me las pongo. Y ya por último, en la última cajita, tengo una brocha para bolso. Esto, que es el oro fluido, que lo voy usando y me va muy bien. Me gusta mucho. Una brocha para el bolso. Y esto, que es un cupillón de rímel. Y lo uso para peinarme las cejas. Ya que lo veo más blandito, más suave y me va mejor. Y bueno, como visión general, os hago así un poco. Y nada más, así lo tengo. Ya no tengo nada más de maquillaje. Espero que os haya gustado. Te invito a que te suscribas si aún no te has suscrito. Y, bueno, que me deis muchos likes, que me comentéis, que me gusta mucho. Recordad que tengo todos los links en la cajita de información. Y nos vemos en el próximo vídeo. Millones de besitos y ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!